Bueno, si tiramos de resultado mismo, evidentemente, pues estamos fastidiados, ¿no? Porque la racha que continuamos negativa, que se sume un partido más, además en casa, y que, bueno, que nuevamente, pues tenemos que remar contra corriente desde muy pronto con un jugador menos. Bueno, el resultado, bueno, nos fastidia, nos fastidia también, bueno, por esa dinámica, pero la verdad que, por otro lado, pues nos vamos, sobre todo reforzados por la actitud del equipo, ¿no? Yo creo que hoy es para estar orgullosos de mis jugadores, porque como un jugador menos tantos minutos, no sé si han sido 60 o 65, pues se han mostrado superiores a un Cádiz B durante toda la segunda parte, y bueno, hemos generado las suficientes ocasiones y llegadas de gol como para ponernos por delante, y llevarnos algo más que una derrota hoy, ¿no? Así que, bueno, hemos tenido que remar nuevamente con muchos contratiempos, y bueno, nos toca, pues bueno, seguir trabajando, insistiendo en lo que hemos conseguido hacer hoy, que creo que ha sido un partido en el cual hemos tenido controlado la primera parte, cuando lo teníamos controlado llegó esa expulsión, y sin embargo hemos seguido incluso creciendo desde esa expulsión, ¿no? Así que, bueno, el equipo, si sigue esa línea, tenemos la tranquilidad y la seguridad de que al final nos llegaran los premios, porque creo que hoy el fútbol al final, con nosotros si ha sido algo, es injusto. No sé, la acción que ha cambiado un poquito de partidación en el otro 35, esa expulsión de Camacho, la grada, luego también lo ha describido a Camacho con una pitada, ha cambiado un poco, como digo, el encuentro. Sin ser oportunista, te pregunto lo mismo que te pregunté el viernes, ¿sigue siendo indiscutible Camacho? A ver, pues acabamos de terminar el partido, indiscutible no tenemos a nadie. A ver, está claro que tenemos que respetar la opinión de la afición, pero al final, bueno, igual que se reciben críticas en otros partidos, en otras situaciones y con otros jugadores, al final la decisión la tenemos que tomar nosotros desde el trabajo diario, desde la situación que creemos conveniente para el equipo, y al final son decisiones que tenemos que tomar en frío. Ahora mismo no podemos tener una decisión después de un partido en caliente por un error puntual y decir si Camacho es indiscutible o no, porque tampoco hemos dicho que siempre lo sea. Hemos dicho que confiamos en Camacho plenamente, igual que confiamos en César y en los demás compañeros. No estamos hablando de que ni uno ni otro sea indiscutible a día de hoy, ni tampoco podemos decirlo si no será en el futuro. Lo que está claro es que, bueno, al final es una acción puntual que viene acumulada de otros partidos, una acumulación y, bueno, pues el público ha creado conveniente esa actitud. Nosotros tenemos otra opinión, igual que respetable, que la que tenemos de la afición, y bueno, cada uno tendrá la suya. A lo mejor tampoco ha sido toda la afición la que ha silbado, pero ha sido una parte, lo que pasa es que, bueno, que se ha oído y tenemos que respetarlo simplemente. El error sí que ha sido grave con lo que hablamos, de que también pasó en Cáceres, el propio Camacho digo que él se había equivocado cuando pasó lo de Cáceres, él dijo que se había equivocado. A lo mejor era mejor que fuese gol y no la expulsión. No sé cómo está él en el virtual, si habéis podido hablar ya con él, porque, como te digo, el error, como tú dices, es repetido y es grave. Sí, Luis, el Camacho está fastidiado, bastante fastidiado, y seguramente hoy no duerma o incluso le cuesta consideración varios días, porque está claro que todos queremos hacerlo bien, que nadie queremos errar y nadie lo hace malintencionada. Camacho que intenta, igual que con todos los compañeros, hacer lo mejor posible. La pena que, bueno, que los errores que estamos haciendo, que hoy tampoco hemos tenido excesivos errores, pues lo estamos pagando caro y estamos en esa línea que nos está castigando constantemente. Yo no recuerdo una racha, bueno, yo creo que nunca la he vivido, una racha que en diez partidos ya hemos jugado cuatro con un jugador menos y que con nuestro estilo, nuestra forma de jugar, siempre nos ha ido bien. De hecho, ya lo hemos dado alguna vez, el ascenso nos lo ha dado, esa forma de jugar, y nunca hemos tenido tantos problemas o situaciones en las cuales, pues, tengamos que jugar con uno mero por el tema del portero. Al final son acciones puntuales que terminan en gol y se destaca más. Y lo que tenemos que seguir es creyendo, insistiendo e intentar corregir todo lo que podamos corregir y intentar que se minimicen esos errores y también un poco que esos errores pues no caigan tan drásticamente y terminen en gol. ¿Cómo se trabaja también ahora mentalmente, no? La recuperación del equipo, personalmente por el lado de Camacho, por los diferentes errores que ha cometido últimamente y también el resto de la plantilla que, aun jugando bien, por ejemplo, hoy con uno menos, no notando la inferioridad numérica, que vuelva el resultado a verse en el margen. ¿Cómo se trabaja ahora para levantar mentalmente todo esto? Pues esa frustración que al final llega, porque te llega, tenemos que trabajarla desde la fe y la convicción de lo que estamos haciendo y lo correcto. Yo creo que hoy al final el equipo lo que le ha faltado es acierto de cara a gol y eso lo hemos conseguido con un jugador menos. Si alguien creo que ha merecido la victoria por insistencia, por fe, incluso a veces por juego, creo que ha sido el Jerez y no nos ha llegado. Entonces tenemos que estar enfadados con el fútbol y ese enfado tiene que ahora demostrarse en el trabajo diario, en insistir e intentar revertir la situación lo antes posible porque esa rabia y continuidad la tenemos que sacar fuera. No podemos venirnos abajo ni hundirnos. Y para eso también necesitamos el apoyo de todo el entorno porque los primeros que estamos fastidiados somos nosotros, el vestuario, que a pesar del esfuerzo que ha hecho hoy y que ha hecho otros partidos, se va nuevamente con cero puntos. Y cuando se acumulan varias situaciones así, cada vez pesa más. Lo que vamos a intentar es quitarle ese peso, esa losa, y centrarnos y valorar en lo que realmente no es positivo, que es el trabajo, la entrega, la convicción, como te he dicho antes, y creer en los que somos, que creo que el equipo está demostrando que tiene capacidad para competir a cualquier cualquiera, incluso de sobreponerse a situaciones o a muchas situaciones adversas. Otro de la tristeza, José, porque ha sido algo positivo lo que tú estás comentando, que el equipo ha seguido insistiendo y que con uno menos hoy sí ha sacado ese carácter para ser superior a rival, incluso en inferioridad numérica, y luego la afición lo ha aplaudido cuando acaba el encuentro a pesar de la derrota. Como aspecto positivo, digo, dentro de la tristeza ese es un aspecto a sumar dentro de que el equipo con uno menos no había rendido lo que se tenía que rendir contra Córdoba, contra el Vélez, a lo mejor sí contra el Cacereño, y hoy sí que se ha rendido con 10. Sí, además, te digo, un merecimiento de conseguir algo más, y además yo creo que la afición ha sido justa, incluso en la segunda parte nos ha espoleado, viendo que el equipo lo intentaba, que quería y que empujaba y nos ha intentado también espolear para conseguir ese gol. Y eso, como te dices, y contestándole a la pregunta de Juanma, son aspectos positivos que se pueden destacar y que nos dan o encontrar esa motivación a través de resultados, sino a través del trabajo, que al final tenemos esa recompensa que no hubiese gustado, que fuese mejor convertida en punto, pero al no ser posible tendríamos que quedarnos con esos valores que hemos puesto hoy sobre el campo y que al final nuestra afición en parte nos ha reconocido y nos ha valorado. Entiendo que, bueno, el partido este ha sido un poco un guión parecido al de Cáceres, por todos los condicionantes que ha habido. No sé si tú lees, ya no solo la victoria por la propia derrota, por la propia derrota en sí, sino por cómo llega el gol. Es decir, cuando se está en inferioridad numérica, puede ser que el otro equipo aproveche un espacio que deja libre, tal cual, pero que llegue el gol en un balón parado, como pasó en Cáceres, que es donde menos se debe denotar la inferioridad numérica, entiendo que duele un poco más. Sí, duele la derrota por muchas cosas, Juanma. Duele porque, supuestamente, o según dicen nuestros jugadores, no fue córner, es lo primero. No nos permite hacer los cambios que teníamos preparados una jugada antes para reforzar dos puestos que estábamos ya mermados. No nos permite los cambios, no sabemos por qué. En ese momento, y continúa la jugada, nos pita un córner, que según nuestros jugadores no lo es. Y, bueno, después el saque de esquina, bueno, después de un desvío y un rebote le cae franco a uno de ellos en el punto de penalti y la mete para adentro. Doloroso por el minuto, por el momento, porque eso estamos mereciendo más. Y, sobre todo, también porque uno te encuentra situaciones en las que entendemos que a lo mejor nuestras expulsiones son justas y el árbitro no se las piensa. Y, bueno, hay situaciones en las cuales estamos teniendo la mala suerte, lo vamos a llamar así, en las cuales, bueno, ha podido haber dos expulsiones claras hoy de parte del Cádiz, una segunda amarilla lateral derecho por una entrada que llega tarde, al destiempo totalmente, en la banda izquierda, al altura del banquillo, a Bello, que además la pita y lo avisa. Nosotros no nos están avisando. Nosotros las primeras de cambio, pues, expulsión. En este caso ha decidido avisarlo. El entrenador o el cuerpo técnico del Cádiz lo ha visto rápidamente, lo ha quitado porque vio que le había perdonado esa expulsión al jugador lateral derecho, que era la segunda amarilla. Y después, bueno, eso puede ser una interpretación de a Mariano, pero ya sí es verdad que el cabezazo a Bello en el estómago, cuando va a pedirle perdón de una entrada al rival, no cabe interpretación. Está claro que un cabezazo a un rival, no se habla de medidas, sino puede ser mayor o más fuerte o más flojo, pero la intencionalidad ya baja. Cuando nos trajo el balón en juego, el reglamento dice que es expulsión. Decide sacar a Mariano, pues, estamos teniendo esa mala suerte de que esas decisiones a nosotros no nos están cayendo de cara. Esperemos que, bueno, que pronto también cambie, que alguna vez también nos favorezca y que nos ponga un poquito a las cosas más fáciles también a nosotros, porque la verdad que, bueno, que no estamos teniendo esa inercia de que esas expulsiones o esas decisiones caigan a favor más. Te veo, José, más dolorido o más jodido de esta derrota que de otras. No sé si por lo que dices de que el resultado se oye mucho, porque a mí me decía más. No sé si temo de más esta derrota que otra. Es por también la racha que acumula el equipo de tres derrotas. El equipo también entró en defensa. ¿Se junta todo? Bueno, no. No, estoy más fastidiado porque he visto que mis jugadores lo han dado todo, se han entregado, ambas cienos no han recogido premios. Ese es el fastidio que tengo con el fútbol en general, por el juego en sí, porque creemos que hemos hecho méritos para sacar mucho más. Y pese a esa adversidad, entonces, te vas fastidiado porque ves que ellos lo han intentado y lo han dado todo. A veces, bueno, cuando tú pierdes y lo has merecido, pues te vas menos fastidiado porque tienes que reconocer que tienes que mejorar y que tienes que estar las cosas bien y que tenemos que asumir la derrota como ha pasado la semana en Montillo. No fuimos capaces de adaptarnos y el rival fue el superior, lo reconocemos. Y tenemos que aprender de ello y mejorar. Pero esta semana yo creo que lo hemos hecho, ¿no? Creo que no hemos repuesto, que hemos salido por el partido del minuto uno y lo hemos hecho hasta el final con uno menos y nos recogemos recompensa o premio. Entonces, eso duele porque ves al equipo jodido, fastidiado. Tu jugador es un dio en ese momento. Y bueno, ya toca levantarlo. Simplemente por eso, no es por otra cuestión.